Hoy leemos cuatro cuentos de Anton Chekhov. En primer lugar, el que lleva como título Buena gente, le sigue un acontecimiento, un asunto importante y, por último, viajeros de primera clase. Anton Chekhov tenía un estilo de escritura que influyó en autores como Ernest Hemingway y Raymond Carver. Chekhov fue un maestro en la técnica del realismo psicológico, en la que los personajes son retratados de forma realista y se exploran sus estados mentales y emocionales. Esta forma de escritura tuvo una gran influencia en autores posteriores. Ahora, damos comienzo a estos cuentos que espero que te gusten. Buena gente, un cuento de Anton Chekhov Era ese que se era un tal Vladimir Semyonich, residente en Moscú. Graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad, trabajaba, no obstante, en el servicio de control de un ferrocarril, pero si usted le pregunta cuáles eran sus ocupaciones, él le mirará a través de su lente de oro, con la mirada franca y sincera de sus grandes y brillantes ojos y su plácida voz de barítono. Al licenciarse en la universidad, Vladimir Semyonich publicó en un diario una crónica teatral. Pasó luego a colaborar en la sección bibliográfica y al cabo de un año dirigía en el periódico un folletón crítico semanal. Pero de este comienzo no debe inferirse que era un diliante o que su venta literaria fuese ocasional y efímera. Cuando veía su figura, pulcra y enjuta, su ancha frente y su larga melena, o cuando oía sus peroratas, siempre me parecía que las letras, dejando parte lo que escribía y cómo lo escribía, le eran consustanciales, como los latidos del corazón, y que, ya en el vientre de su madre debió germinar todo un programa literario en su cerebro. Hasta en sus andares, en sus gestos y en la manera de tirar la ceniza del cigarro leía yo este programa. Desde la A hasta la Z, con todo su aburrimiento y su minuciosidad. En él, se notaba al escritor cuando, con semblante inspirado, colocaba una corona sobre la tumba de algún prócer o cuando, con expresión de solemne gravedad, recogía firmas para una felicitación. Su afán de trabar conocimiento con literatos ilustres, su habilidad para descubrir talento incluso donde no lo había, su permanente exaltación, sus 120 pulsaciones por minuto, su desconocimiento de la vida, la pasión puramente femenina con que postulaba en los conciertos y veladas literarias a favor de la juventud estudiantil y su avición por la gente joven en general, le habían granjeado reputación de hombre sociable y de letras. Era uno de esos escritores a los que le va muy bien exclamar «¡Qué pocos somos!» o «¡Qué es la vida sin lucha!» «¡Adelante!» Aunque jamás luchó contra nadie ni avanzó hacia ninguna parte. No resultaba empalagoso cuando se ponía a hablar de ideales. En todos los aniversarios estudiantiles y en el día de Santa Tatiana, cogía una borrachera, entonaba, desentonaba, el gadeamus, y su rostro, radiante y sudoroso, parecía decir «¡Fijaos! ¡Me he embriagado! Estoy divirtiéndome!» Y ni siquiera esto le iba mal. Vladimir Sevionich creía sinceramente en su derecho a escribir y en su programa desconocía lo que era la duda y, al parecer, estaba satisfechísimo de sí mismo. Solo una cosa le entristecía. Su periódico tenía pocos suscriptores y carecía de una reputación sólida. Pero Vladimir Semyonis pensaba que, tarde o temprano, lograría entrar en una revista voluminosa que le ofrecería a campo para desplegar sus actividades y mostrarse en toda su grandeza. Ante tan brillantes esperanzas, palidecía su pequeño pesar. De visita en casa de este simpático caballero conocí a su hermana, Vera Semyonovna, médica de profesión. Desde el mismo instante en que nos conocimos me sorprendió el aire fatigado y enfermizo de aquella mujer. Era joven, apuesta, de facciones correctas, aunque un poco bastas, pero en comparación con su hermano, ágil, elegante y hablador, parecía angulosa, indolente, desaliñada y triste. Sus ademanes, sus sonrisas y sus palabras encerraban un no sé qué de forzado, de frío, de apático. De ahí que no gustase, pues se la consideraba orgullosa y de pocos alcances apático, en realidad, creo, que lo que ella hacía era descansar. Mi directo amigo solía decirme su hermano, suspirando y echando hacia atrás con elegante demanda escritor su hermosa melena, no juzgue nunca por las apariencias, mire, mire, este libro, está ya requete leído, manoseado, yace en el polvo como un objeto innecesario, sin embargo, ábralo, y su lectura le hará palidecer y llorar. Mi hermana se asemeja a este libro. Levante usted la portada, contemple su alma y se horrorizará. En cosas de tres meses ha sufrido, verá más de lo que cabe sufrir en toda una vida. Vladimir Semyonich, mirando a un lado y a otro, me cogió otra vez del brazo y me susurró. Verá usted, al terminar sus estudios se casó por amor con un arquitecto, todo un drama. No habían vivido juntos ni dos meses cuando el marido, ¡paf! se muere de tifus. Pero no acaba aquí la cosa. Ella, contagiada por él, cae también enferma y, al reponerse, se entera de que su Iván ha muerto. Y se toma una dosis atroz de morfina. A no ser por la energía de sus amigas, mi Vera estaría ya en el paraíso. ¿No le parece un drama espantoso? ¿Y no se parece mi hermana a la ingenue, que ha representado ya los cinco actos de su existencia? Bien está que el público presencie el vaudeville, pero la ingenua debe ir a su casa a descansar. Después de aquellos tres meses trágicos, Vera Semyonovna se fue a vivir a casa de su hermano. El ejercicio de la medicina no se había hecho para ella. Lejos de satisfacerla, la fatigaba. Además, ella no producía impresión de saber mucho. Y nunca la oía hablar de nada que guardase relación con la ciencia médica. Apartada de la profesión, ociosa y taciturna, como una reclusa, gacha la cabeza y caídos los brazos, Vera Semyonovna daba fin a su juventud sin pena ni gloria. La presencia de su hermano, al que profesaba intenso cariño, era lo único que rompía su indiferencia y que iluminaba un poco el crepúsculo de su vida. Le amaba a él y a su programa. Se extasiaban de sus folletones y, si le preguntaban la ocupación de su hermano, respondía en voz queda, como temerosa de despertarle o de molestarle, «Escribe». De ordinario, mientras él escribía, ella, sentada a poca distancia, no apartaba la vista de su mano. En tales momentos, Vera Semyonovna parecía un animal corpulento calentándose al sol. Una tarde de invierno. Vladimir Semyonovna estaba escribiendo folletón de crítica para el periódico. La hermana, sentada junto a él, tenía la vista fija en su mano como de costumbre. El crítico escribía rápido sin tachar nada ni detenerse. La pluma carraspeaba rasgueante sobre el papel. Encima de la mesa, muy cerca de la mano que escribía, había una revista gruesa abierta, con las páginas recién cortadas por la plegadera. Contenía en la revista un relato sobre la vida rural, firmado con dos iniciales. Vladimir Semyonovna estaba mirando. A su juicio, el autor había encontrado muy certeramente el estilo de la narración, describiendo la naturaleza, se asemejaba a Turgenev. Era sincero y conocía a la perfección la vida campesina. El crítico solo la conocía de oídas o por los libros, pero sus sentimientos y sus convicciones le inducían a creer en la veracidad del relato. Vladimir Semyonovna auguraba al autor un porvenir radiante. Aseguraba que esperaba impaciente la terminación de la obra, etcétera. Magnífica narración. Profirió reclinándose en el respaldo de la silla y entornando los ojos de satisfacción. Es una idea simpática en grado sumo. Vera Semyonovna le miró. Bostedó fuerte y, de pronto, le hizo una pregunta inesperada. Por las tardes solía bostezar con nerviosismo y formular preguntas breves y tajantes que no siempre guardaban relación con el tema que se estuviera tratando. Volodia preguntó a su hermano, ¿qué significa contemporizar con el mal? ¿Contemporizar con el mal? Repitió Vladimir la pregunta abriendo los ojos. —¿Sí? ¿Cómo lo entiendes tú? —Pues verás, querida. Suponte que te asaltan ladrones o bandoleros con ánimo de robarte y que tú, en vez de... —No, no. No quiero una definición lógica. —¿Una definición lógica? —Bueno, pues... —Se desconcertó Vladimir. La contemporación con el mal expresa una actitud de indiferencia hacia todo aquello que en la esfera de la moralidad se denomina mal. Dicho esto, se encorvó sobre la mesa y emprendió la lectura de una novela cuya autora describía la angustia de una dama de la buena sociedad que vivía ilegítimamente bajo el mismo techo con su amante y con un hijo también ilegítimo. A Vladimir le gustaban el tema y su exposición. Explicando en forma resumida la novela elegía los pasajes más salientes y comentaba. —¿No es cierto que todo corresponde a la realidad? ¿Qué veraz y qué pintoresco? —El autor no es sólo un virtuoso de la narración, sino un sutilísimo psicólogo que sabe penetrar el alma de sus personajes. Tomemos, por ejemplo, esta revelante descripción del estado espiritual de la protagonista durante el encuentro con su marido. Volodia interrumpió ver a Semyonovna las divagaciones críticas del hermano. —Una idea extraña me persigue desde ayer. ¿Qué sería de nosotros si la vida de la humanidad se basase en el principio de la contemporización con el mal? Lo más seguro es que no sería nada. La contemporización con el mal daría libertad plena a los instintos criminales, y a causa de ello parecería que sólo la civilización perecería, sino que no quedaría piedra sobre piedra en este mundo. —¿Qué quedaría, pues? —Bandidos y casas de prostitución. Creo que voy a tratar de este tema en el próximo folletón. Te agradezco que me lo hayas recordado. Mi amigo cumplió su promesa a la semana siguiente. Era precisamente en la década del ochenta cuando estaba tan en boga, lo mismo en el público que en la prensa, hablar de la contemporización con el mal y del derecho a juzgar, a castigar y a luchar. Cuando cierta gente renunció a tener criados, comenzó a irse al campo a labrar la tierra, a no comer carne y a abstenerse del amor carnal. Después de leer el folletón escrito por su hermano, Vera Semyonovna meditó un poco y encogió levemente los hombros. —¡Muy bonito! —dijo. —No obstante, sigo sin comprender multitud de cosas. Por ejemplo, en los párrocos de Leskov aparece un labrador muy chusco que siembra para todos, para los compradores, para los mendigos y para aquellos a quienes se les ocurra robar. ¿Obra racionalmente este hombre? Por la expresión y por el tono de su hermana Vladimir Seminovich, sacó en conclusión que el artículo no le había gustado y acaso por primera vez en su vida se sintió saerido en su dignidad de autor. Su respuesta no estuvo exenta de irritación. El robo es un fenómeno inmoral. Sembrar para los ladrones supone reconocerles el derecho a la existencia. —¿Qué dirías si yo fundase un periódico y dividirlo en secciones? Planease no solo la inserción de ideas honradas, sino la práctica del chantaje. Según la lógica del labrador de Leskov, yo debería destinar también cierto espacio a los chantajistas, a los truanes del pensamiento. ¿Verdad que sí? —Vera Seminovna no respondió. Se levantó de junto a la mesa, se dirigió perezosamente al diván y se tendió. —No sé, no sé —dijo al fin con aire pensativo. Puede que lleve razón, pero me parece a mí sentir, me lo indica, que en nuestra lucha contra el mal hay algo falso, algo que no se confiesa o que se oculta. Sabe Dios si nuestros procedimientos de lucha contra el mal no son meros prejuicios tan arraigados en nosotros, que ya somos incapaces de desterrarlos y, por consiguiente, tampoco podemos ya enjuiciarlos con certeza. ¿Cómo se entiende eso? No sé cómo explicártelo. ¿Acaso el hombre se equivoca al considerarse con derecho y hasta en el deber de combatir el mal? ¿Cómo se equivoca creyendo en el corazón que tiene la forma de llamarlo haz de corazones en la baraja de naipes? Tal vez, en la lucha contra el mal, no deberíamos emplear la fuerza, sino su polo opuesto. Es decir que, si por ejemplo, quieres evitar que derroben ese cuadro, lo mejor no sería guardarlo, sino darlo. Muy discreto. Muy ingenioso. Si quiero casarme con la hija de un mercachifle rico, lo mejor, para evitar que yo cometa semejante bajeza, es que la niña del ricacho se adelante y se case conmigo por iniciativa propia. Estuvieron conversando hasta medianoche sin llegar a comprenderse. Cualquiera que lo escuchase se quedaría sin saber qué era lo que quería él y qué es lo que quería ella. Los dos solían pasar las tardes en casa. Ni tenían familias conocidas ni sentían la necesidad de tenerlas. Al teatro no iban más que en días de estreno. Según la costumbre de los escritores de entonces, y no asistían a conciertos por no ser amantes de la música. Piensa lo que quieras, dijo al día siguiente Vera Semyonovna. Para mí, el problema está parcialmente resuelto. Me he convencido de que no tengo el menor derecho a oponerme a un mal que vaya dirigido personalmente contra mí. ¿Que quieren matarme? ¿Que me maten? El asesino no se volverá mejor porque yo me defienda. Ahora me queda por resolver la segunda parte del problema. ¿Cuál debe ser mi actitud ante un mal dirigido contra mi prójimo? Vera, déjate de locuras, replicó Vladimir echándose a reír. Estoy viendo que la contemporización con el mal se convierte en tu idea fija. Pretendía transformar en cosa de broma aquellos fastidiosos coloquios, pero ya no había lugar a bromas. La sonrisa le salía torcida y agria. La hermana dejó de sentarse junto a su mesa y de seguirla con veneración el movimiento de su mano al escribir, y él notaba todas las tardes que, detrás, tendida en el diván, había una persona disconforme con él. Ante la sensación le parecía que la espalda se le petrificaba y el alma se le llenaba de frío. La dignidad del autor es rencorosa, inexorable, no conoce el perdón, y su hermana era la primera y la única persona que había descubierto y lacerado este sentimiento inquieto, semejante a un cajón de vajilla, fácil de desembalar, pero imposible de colocar tal como estaba. Pasaron semanas y meses sin que la hermosa desterrase sus pensamientos ni tornara a sentarse junto a la mesa. Una tarde de primavera, Vladimir se hallaba escribiendo un artículo sobre una novela en la que una maestra rural renunciaba al hombre amado. Un joven rico e instruido que también la amaba a ella, por el solo hecho de que el matrimonio le impedía proseguir su labor pedagógica. Ver a Semyonovna, tendida, como de escostumbre en el diván, estaba entregada a sus cavilaciones. —¡Qué aburrimiento, Dios mío! —exclamó desperezándose—. ¡Qué vacía y qué anodina es esta vida! Ya no sé qué hacer conmigo misma, y tú pierdes tus mejores años ocupado en cosas que el diablo las entienda, igual que un alquimista anda revolviendo anticuerras inútiles, sin ton ni son, ¡Dios mío! Vladimir Semyonovna dejó la pluma y lentamente se tomó hacia su hermana. —¡Da pena verte! —continuó ésta. Wagner, el de Fausto, desenterraba lombrices y gusanos, pero al menos lo hacía buscando un tesoro. Tú, en cambio, buscas los gusanos con los gusanos. Esto está muy oscuro. Volodia, todos estos días he pensado mucho, me he devanado los sesos y he llegado a la conclusión de que eres un oscurantista y un rutinario sin remisión. A ver, pregúntate qué puede darte tu trabajo tan tenaz y concienzudo. ¿Qué te va a dar? De los viejos desechos que tú escarbas hace tiempo que han sacado todo cuanto era posible sacar. Por más que remuevas el agua en la pobreta y por más que la desintegres, nunca dirás más de lo que ya han dicho los químicos. ¡Caramba! Prolongó Vladimir la palabra al tiempo que se levantaba. Verdaderamente todo esto es viejo, porque estas ideas son eternas, pero, a tu entender, ¿qué es nuevo? Ya que te has puesto a trabajar en el terreno de las ideas es obligación tuya encontrar alguna cosa nueva. Yo no soy quien para enseñarte. Yo, alquimista, exclamó el crítico, sorprendido e irritado a la vez entornando los ojos con sorna. De manera que el arte y el progreso son alquimia. Mira, Bolodia, creo que si todos los pensadores os dedicaseis a resolver grandes problemas, todos estos problemillas que tanto te dan que hacer, se solucionarían por sí como por añadidura. Si te subes en un globo para contemplar desde arriba una ciudad a la fuerza, tienes que ver el campo y los pueblos y los ríos. Al extraer, la estea harina se obtiene como producto adicional la glicerina. Me parece que el pensamiento moderno se ha estancado en un mismo sitio. Es tímido por autosugestión, indolente, cobarde, conservador. Teme elevarse, volar a las grandes alturas, como tú y yo tenemos que subir a las grandes montañas. Tales conversaciones habían de tener consecuencias, necesariamente. Las relaciones entre los dos iban empeorando día tras día. El hermano se irritaba y no podía trabajar, pensando que la hermana tendida en el diván le miraba a la espalda. Ella, por su parte, fruncía el ceño y se desperezaba cuando él, deseoso de revivir la armonía del pasado, trataba de compartir con ella sus entusiasmos. Vera Semyonovna se quejaba del tejido todas las tardes. Todas las tardes se quejaba del tedio y sacaba a relucir la libertad de pensamiento y la gente rutinaria. Llevaba de sus nuevas ideas. Afirmaba que el trabajo en que estaba asumido su hermano constituía un prejuicio o un esfuerzo vano de las mentes conservadoras por perpetuar lo que, habiendo representado ya su papel, debía abandonar la escena. Sus comparaciones no tenían fin. Tan pronto comparaba a su hermano con un alquimista como con un exegeta sismático capaz de sucumbir antes que ceder a la persuasión. Poco a poco empezó a notarse un cambio en la vida de ella. Ahora podía permanecer tendida en el diván días entero, sociosa, sin leer siquiera entregada a sus cavilaciones, y su rostro adquiría la expresión fría y seca de los fanáticos que no admiten otra creencia que la suya. Renunció a los servicios de la criada. Quitaba ella misma la mesa, barría, limpiaba las botas y lavaba. El hermano no podía menos que mirar con irritación y hasta con odio al frío sembrante de ella al ejecutar las duras faenas domésticas. En estas faenas, realizadas siempre con cierta solemnidad por Vera Semyonovna, advertía a él algo forzado, falso, farisiaco y presuntuoso. Y seguro de que no podía influir en su hermana por la persuasión, se burraba de ella, remedándola como un colegial. No quieres oponerse al mal, pero te opones a que yo tenga criada. La punzaba. Si la criada es un mal, ¿por qué te opones a ella? Es una falta de consecuencia. Vladimir Semyonovna sufría, se irritaba y hasta sentía vergüenza cuando su hermana empezaba a tontear en presencia de gente extraña. Es horrible, amigo. Me comunicó en secreto con un ademán de desaliento. Resulta que nuestra ingenue se ha quedado incluso a representar un papel en el bodevil. Se ha ido totalmente de la cabeza. Yo la he dejado ya por imposible. Que piense como le dé la gana, pero ¿para qué hablar? Porque me saca de quicio. Bien pudiera pensar el gusto que me da oírla. Imagínese, atreverse en mi presencia a cometer el sacrilegio de apelar a la doctrina de Cristo para respaldar sus extravíos. Yo me ahogo. Me dan sofocos cuando mi hermana se pone a predicar sus teorías y pretende tergiversar el Evangelio en su favor, mientras silencia premeditadamente la expulsión de los mercaderes del templo. Ahí tiene usted, amigo, lo que significa la falta de desarrollo y de entendimiento. Este es el resultado de una facultad de medicina que no proporciona una preparación general. Una vez, al regresar de la oficina a su casa, Vladimir Semyonis encontró a su hermana llorando, sentada en el diván, con la cabeza baja, parecía desolada, y abundantes lágrimas corrían por sus mejillas. El bondadoso corazón del crítico se contagió dolorido. También sus ojos derramaron lágrimas. Quiso acariciar a la hermana, perdonarla, pedirle perdón, volver a la vida anterior, hincándose de rodillas le llenó de besos la cabeza, las manos, los hombros. Ella sonrió con sonrisa enigmática, amarga, y él, exhalando una exclamación de alegría, se levantó de un salto, cogió de la mesa la revista y dijo entusiasmado, hurra, veronka, volvemos a vivir como antes, que el señor nos bendiga. Si vieras lo que he preparado para ti, vamos a leerlo juntos y nos servirá de champán reconciliador. Es una obra estupenda, maravillosa. Oh, no, no, se asustó ver a Semionovna apartando el libro. Ya he leído, no insistas, no. ¿Cuándo lo has leído? Hace un año, quizás dos. Hace mucho que la leí. La conozco, la conozco. Oh, eres una fanática, pronunció fríamente el hermano arrojando la revista sobre la mesa. No, el fanático eres tú y no yo, eres tú. Y ver a Semionovna se hizo de nuevo un mar de lágrimas. Vladimir Seminovich, de pie ante ella, pensaba contemplando sus hombros convulsos. No pensaba en los sufrimientos de la sociedad que padece todo aquel que comienza a pensar de manera propia, ni en los que acompañan a toda revolución espiritual seria, sino en su programa ofendido, en su dignidad de autorza herida. A partir de entonces comenzó a tratar a su hermana con despego, con suma despectiva y la toleraba en su casa como se aguanta una vieja gorrona. Por su parte ella no cesaba de discutir con él y a sus evidraciones, a sus burras y a sus interperancias respondía con un silencio condescendiente que irritaba más aún a Vladimir Semionovich. Una mañana estival ver a Semionovna con ropa de viaje y un surrón a la espalda entró en la habitación del hermano y le besó con frialdad en la frente. ¿A dónde vas? Se sorprendió Vladimir. a la provincia a vacunar gente. El hermano salió a acompañarla a la calle. Hay que ver las cosas que se te ocurren, murmuró. ¿Necesitas algo de dinero? No, gracias a Dios. Y después de estrecharle la mano se marchó. ¿Cómo no has alquilado un coche? Le gritó Vladimir Seminovich. La médica no respondió. Él estuvo contemplando el impermeable amarillo de la hermana y el movimiento de su cuerpo al compás de su paso lento. Suspiró forzadamente, pero no experimentó ningún sentimiento de compasión. Vera Seminovna era ya una extraña para él. Y él lo era también para ella. Por lo menos la hermana no volvió la cabeza ni una sola vez. De vuelta en su gabinete Vladimir se echó enseguida y empezó a escribir un folletón. No volví a encontrar a Vera Seminovna. Ignoró dónde estará. Vladimir siguió escribiendo, colocando coronas cantando el gaudeado. Amos y laborando en pro de una caja de socorros mutos de los empleados de las publicaciones de periódicos moscovitas. ¿De buenas a primeras? Es de aquí que atrapa una pulmonía. Estuvo enfermo tres meses al principio en su casa y luego en el hospital Gotisín. Se le formó una fústula en una rodilla. Se hablaba de mandarlo a tratarse a Crimea y se inició una suscripción en favor suyo. Pero no pudo ir a Crimea, se murió antes. Le enterramos en el cementerio, en el sector izquierdo de Van Gaskoye, donde se entierra a los artistas y a los literatos. Una vez, estando los dos escribimos reunidos en el restaurante Tártaro. Referí que días antes había visitado el cementerio y visto la tumba de Vladimir, que estaba totalmente abandonada, casi igualada con la tierra y con la cruz medio caída. Propuse recoger unos cuantos rublos para descentarla un poco. Pero la indiferencia fue general. Nadie contestó ni una palabra. Y lo reuní un solo copet. No pude reunir ni uno solo. Ninguno se acordaba ya de Vladimir Semyonovich. Estaba completamente olvidado. Fin. Un acontecimiento Cuento de Antón Chehov Es por la mañana. A través del encaje helado que cubre los cristales de las ventanas, la fuerte luz del sol penetra deslizándose en el cuarto de los niños. Vania, chiquillo de aproximadamente seis años, cabellos cortados, nariz como un botón y su hermana, Nina, de cuatro, pelito rizado, regordeta y pequeña, no solamente por la edad, despertándose, se miran enfadados uno a otro a través de los barrotes de la barandilla de sus camitas. Vaya con los sin vergüenzas, gruñe la nianca. La gente decente ya se ha bebido su té y ustedes siguen todavía sin abrir los ojos. Los rayos solares hacen mil travesuras sobre la alfombra, sobre las paredes, sobre la falda de nianca, como invitando a que juegue con ellos. Pero los niños no lo observan. Se han despertado de mal humor. Nina, poniendo una bota enfurruñada y agria, empieza a decir arrastrando las palabras chiquitas. Quiero té, nianca, té. Vanya frunce la frenza y piensa en el pretexto a elegir para romper a llorar. Ya ha empezado a pestañear y ha abierto la boca, pero en este momento le llega al salón la voz de mamá. No se olviden de la leche de la gata, ahora que tienen gatitos. Los rostros de Vanya y Nina se desentienden y, perplejos, se miran el uno al otro. Luego, ambos saltan a la vez de sus camitas y, llenando el aire con sus chillidos agudos, se dirigen corriendo a la cocina descalzos y sin más ropa que el camisón. —¡La gata ha tenido cachorritos! —¡La gata ha tenido cachorritos! —gritan. En la cocina debajo del banco hay un cajoncito. En el mismo precisamente que utilizan este pan para traer carbón para la chimenea, por el cajón se asoma la gata, su morrito gris expresa un cansancio extremo, sus ojos verdes de niñas estrechas y negras miran de un modo lánguido y sentimental. Su carucha revela que para que su felicidad sea completa sólo falta junto al cajón la presencia de él, del padre de sus gatitos, al que tan enteramente se entregara. quiere maullar y abre mucho la boca, pero de su garganta no salen más que ronquidos al tiempo que le escuchan débiles maullidos gatunos. Los niños en cuclillas ante el cajón inmóviles y conteniendo el aliento contemplan a la gata. Sorprendidos y absordos no oyen gruñir a Nianca que viene tras ellos y sus ojos brillan con la alegría más sincera. En la educación y en la vida de los niños los animales domésticos presentan un papel apenas perceptible pero indiscutiblemente bueno. ¿Quién de nosotros nos recuerda esos fuertes y nobles perrazos a esos parásitos chinos a esos pájaros muertos en el cautiverio a los tontos y vanidosos pavos a las tímidas viejas gatas que sabían perdonarnos el que por entretenimiento les pisáramos el rabo causándoles un dolor racerante? Hasta me parece a veces que la paciencia la felicidad el saber perdonarlo todo la sinceridad estas cualidades comunes a nuestros animales domésticos actúan sobre la inteligencia del niño mucho más fuerte y positivamente que la larga homilía de un pálido y seco Carl Karlovich o los discursos embramados de la institutriz cuando se esfuerzan de mostrar a un muchacho que el agua se compone de oxígeno e hidrógeno que pequeñitos dice Nina abriendo mucho los ojos y dejándose invadir por una alegre risa parecen ratones uno dos tres cuenta Vania tres gatitos eso uno para mí otro para ti otro para alguien rezonga la recién parida halagada por aquella tensión después de contemplar durante el algo rato los gatitos los niños se los sacan de debajo a la gata y empiezan a estrujarlos después los satisfechos todavía se los envuelven en los faldones del camisón y corren con ellos a las habitaciones principales mamá la gata ha tenido cachorritos gritan la madre que está sentada en el salón con un señor desconocido al ver a los niños sin lavar ni vestir y con los faldones de camisón remangados se azara y pone ojos severos bajaos esos camisones desvergonzados dice salid aquí si no queréis que os castigue pero los niños hacen caso omiso de las amenazas de la madre y de la presencia de aquel extraño depositan a los gatitos sobre la alfombra y arman una chillería ensordecedora a su alrededor maullando de un modo suplicante da vuelta de la recién parida cuando un poco después los niños son llevados a rastras a su cuarto se les viste se les hace rezar se les sirve el desayuno mientras ellos anhelan ardientemente verse liberados de sus prosaicos deberes y correr otra vez a la cocina las ocupaciones y juegos de costumbre quedan relegados a un segundo término los gatitos sobresaliendo con su subviviente novedad dejan en la sombra a todos los demás y son la sensación del día si tanto a Bania como a Nina les hubiera entonces ofrecido un put de caramelos o mil givenics por cada gatito es indudable que hubieran rehusado el cambio sin la menor vacilación hasta el momento mismo de la comida y pese a las encendidas protestas de la nianca y de la cocinera permanecen en la cocina entretenidos con ellos la expresión de sus rostros es seria de concentrada y preocupada no es su presente solo sino también su porvenir lo que les inquieta así pues queda resuelto que uno permanecerá en la casa junto a la vieja gata su madre para servirle de consuelo el segundo irá a la casa que tienen en el campo y en la que hay muchas ratas pero ¿por qué no miran? se asombra Nina tiene los ojos ciegos como los mendigos esta cuestión preocupa mucho a Vania intenta abrir los ojos a uno de los gatitos soplando en ellos durante largo rato pero la operación resulta infructuosa también preocupa mucho a ambos en que los gatitos se nieguen terminantemente a tomar la carne y la leche que les presenta todo cuanto les colocan de sus morritos es ingerido por la mamá gris vamos a hacerles una casa propone Vania que vivan en distintas casas y que la gata vaya a hacerles visitas en varios rincones de la cocina son colocadas las sombrereras de cartón que han de servir de vivienda a los gatitos reparto familiar que resulta sin embargo prematuro pues la gata siempre con una expresión suplicante y sentimental en el morrito recoge una por una todas las sombrereras y va llevándose a sus hijos a su primitiva morada la gata es su madre observa Vania pero el padre ¿quién es? sí ¿quién es el padre? repite Nina no pueden estar sin padre Vania y Nina discuten durante largo rato quién puede ser el padre de los gatitos y al cabo su elección recae en un gran caballo de color rojo oscuro con el rabo roto que se encuentra tirado en el suelo de la despensa debajo de la escalera en unión de otros juguetes que terminaron su vida en calidad de trastos viejos le sacan de la despensa y le ponen al lado del cajón escucha le amenaza no te muevas de ahí y cuida de que se porten bien todo esto es hecho y dicho con la mayor seriedad y aire de gran preocupación Vania y Nina no quieren saber nada de otro mundo que no sea el cajón en que se encuentran los gatitos su alegría no conoce límites aunque también tienen que pasar por minutos difíciles y atormentados un momento antes de la comida Vania sentado en el despacho de su padre contempla la mesa con expresión soñadora junto a la lámpara sobre los pliegos de papel timbrado se mueve un gatito Vania sigue con la mirada todos los movimientos pinchándole en el morrito tan pronto con el lápiz como con una cerilla de repente como brotado de la tierra aparece junto a la mesa el padre ¿qué es esto? oye decir Vania con voz enfadada es un gatito papá ya te daré yo a ti gatitos mira lo que has hecho chiquillo malo mancharme todo el papel con gran asombro de Vania papá no comparte sus simpatías por los gatitos y en lugar de entusiasmarse y de ponerse contento tira a Vania de las orejas y grita ¿Stefan? llévese esta porquería durante la comida ocurre un nuevo escándalo cuando están tomando el segundo plato los comensales oyen de pronto en breve chillido buscando la causa se encuentran un gatito bajo el delantal de Nina ni Anca fuera de la casa se enfada el padre que tienen ahora mismo la basura esos gatos que no haya en casa semejante porquería Vania y Nina están espantados que mueran en la basura además de la cruela que eso supone amenaza privar a la gata y al caballo de madera de sus hijos significa vaciar el cajón derrumbar sus planes para el futuro para que el futuro maravilloso en que uno de los gatos servirá de consuelo a su vieja madre y el otro irá a vivir a la casa de campo y el tercero cogerá ratas en la bodega los niños rompen a llorar y suplican se perdone la vida de los gatitos el padre accede pero bajo la condición de que los niños no onten entrar en la cocina ni tocar a los gatos después de la comida Vania y Nina vagan desalentados por las habitaciones la prohibición de ir a la cocina le llena de tristeza rehusan los dulces hacen mañas y se portan impertinentemente con su madre cuando por la noche llega el tío Petrusha se llaman aparte y se quejan a este de que el padre haya querido tirar a los gatitos a la basura tío Petrusha ruegan al tío di a mamá que me deje entrar a los gatitos en el cuarto de los niños pídeselo tú bueno bueno contesta el tío deshaciéndose de ellos está bien el tío Petrusha por lo general no viene solo suele acompañarle Nero un perrazo danés de orejas colgantes y rabo duro como un palo es un perro callado taciturno y convencido de su propia dignidad sin conceder a los niños un minuto de atención pasan tello golpeando las sillas con el rabo los niños le odian con toda su alma pero sin embargo esta vez los cálculos de carácter práctico son más fuertes que ellos en el sentimiento ¿sabes Nina? dice van y abriendo muy grande los ojos lo mejor es que sea Nero el padre en lugar del caballo el caballo está muerto y éste está vivo el anochecer transcurre en la espera del momento en que el papá se siente jugar a las cartas y de un modo inadvertido puede hacerse pasar a Nero a la cocina he aquí que papá se sienta por fin a jugar a las cartas mamá ocupa junto a Samovarnove a los niños llegó el momento feliz vamos murmura Vania su hermana en este instante entra Estipan en la habitación y dice riendo señora Nero se ha comido a los gatitos Nina y Vania palideciendo miran aterrados a Estipan como lo digo ríe el criado se acercó al cajón y se los zampó los niños hubieran considerado natural que cuantas personas se había allí se arrojasen inmediatamente sobre el animal Nero pero las personas continúan sentadas en sus asientos asombrándose tan solo del apetito del perrazo papá y mamá se ríen Nero dando vueltas alrededor de la mesa mueve el rabo y se re la mesa satisfecho de sí mismo únicamente la gata está intranquila con el rabo tieso va de habitación en habitación mirando con sospecha a todos y maullando tristemente niños ya son más de las nueve a dormir grita mamá Vania y Nina se van a dormir durante largo rato lloran pensando en la gata ofendida y en el cruel y descarado Nero dejado sin castigo fin un paso importante cuento de Anton Chekhov al poco de abandonar los brazos de Morfeo tras la comida Alexei está sentado con su esposa María junto a la ventana y refunfuña no le gusta que su hija Lidoska salga de paseo por el jardín con el joven Fyodor de verdad de verdad que no puedo murmura él de verdad que no puedo soportar el que las señoritas se excedan tanto que se olvidan la vergüenza en esos paseos por el jardín por las alamedas sombrías no veo otra cosa salvo inmoralidad y libertinaje tú eres su madre así que no puede verlo para ti es a lo que se tiene que dedicar la muchacha a sus tonterías tú como si se enamoran ahí mismo incluso a tu edad estarías feliz tú también de tener algún encuentro y perder la vergüenza ¿por qué te metes conmigo? dice la vieja enfadada de fonfuñas y no sabes ni de qué calvo feo ¿qué no? tú deja deja que se besen y se abracen allí vale vale déjalos no pienso responder ante Dios si la chica le baila la cabeza vamos bésense niños háganse novios deja de recelar puede que no salga nada de ahí Dios quiera que no salga nada suspira Alexei siempre ha sido un enemigo para ese ser de mis entrañas alidos que nunca le has deseado nada salvo mal vigila que no sea a ti a quien castigue Dios por ser tan cruel temo por ti nos queda tanto por lo que vivir como gustes pero no puedo permitir esto él no es partido para ella y además no tienen por qué tener prisa dada nuestra riqueza y su belleza ya tendrá novios mejores pero además ¿por qué estoy hablando de esto contigo? bastante falta me hace el que se vaya que se vaya y risca encerrada eso es lo que haré el anciano habla con desilia bostezando como si máscara coma está claro que refunfuña solo porque le han dado pinchadas en el estómago y tiene la lengua larga pero la vieja se toma en serio cada una de sus palabras le agarra las manos le muestra los dientes y cacarea como una gallina palabras como tirano monstruo insensible y otras así saltan de su lengua directas a la cara de Alexei todo parece que fuera a terminar como siempre con un enorme escupitajo y después lágrimas pero de repente los viejos ven algo extraordinario su hija Lidoska corre despeinada hacia la casa por la alameda al mismo tiempo algo más lejos aparece entre unos arbustos el sombrerillo de paja de Fyodor en este momento el joven está pálido por completo da dos pasos indecisos hacia adelante hace un gesto con la mano y vuelve rápido hacia atrás después se escucha como Lidoska entra corriendo en la casa vuela a través de los pasillos y se encierra con estruendo en su dormitorio los viejos se intercambian miradas de asombro bajan la vista y se quedan ligeramente pálidos los dos permanecen callados sin saber qué decir está claro como el día cuál es el sentido del misterio ambos lo comprenden sin decir nada y sienten que mientras estaban protestando y se enfadaban uno con otro se había resuelto el destino de la chica basta tener una intuición normal para no hablar de un corazón paternal para comprender por qué está pasando ahora mismo Litoska encerrada en su dormitorio e importante papel crucial juega en su vida aquel sombrero de paja que se echó para atrás Alexei se levanta con un gemido y comienza a caminar por la habitación la anciana lo sigue y espera con el alma en vilo a que empiece a hablar qué tiempo tan raro ha hecho estos días dice el viejo frío por la noche un calor importante por el día la cocinera trae el samovar Marfa lava las tazas sirve el té pero el té nadie lo toca deberíamos a ella a Lida llamarla para el té murmura Alexei si no habrá que poner después un samovar especial para ella no me gusta ese desorden Marfa quiere decir algo pero no puede sus labios y su lengua no le obedecen y sus ojos están cegados un minuto más y rompe a llorar Alexei quería acariciar a la vieja desconsolada ni siquiera le importaría llorar a él también pero se lo impide el orgullo hay que mantener el carácter todo está bien excelente refunfuña él es sólo que él debería hablar primero con nosotros sí primero debería dirigirse a nosotros y pedirnos la mano de Lidozka tal vez no aceptásemos la vieja mueve ambas manos y se marcha sollozando su habitación esto es un paso importante piensa Alexei no se puede decidir en cualquier manera tiene que ser serio y acordado por todas las partes iré le preguntaré qué y cómo lo hablaré y lo resolveré si no no se puede el viejo se cierra la bata y va hasta la puerta de Lidozka Lidozka dice tomando firme el picaporte esto tú estás mala de algo no hay respuesta Alexei se encoge de hombros y se aleja de la puerta así no se puede dice arrastrando las zapatillas por el pasillo hay que pensar conversar discutir el matrimonio es un sacramento que no se puede tomar a la ligera iré a hablar con la vieja el viejo se acerca a la habitación de su esposa María se encuentra frente a un baúl abierto revisando la ropa blanca con manos temblorosas no hay camisas murmura los buenos padres los sensatos ponen en la dote hasta ropa de niño y nosotros no tenemos ni pañuelos ni toallas van a pensar que no fuera nuestra hija de sangre sino una huérfana tenemos que hablar de cosas serias y tú con la ropa da vergüenza hasta mirar ahí fuera se está resolviendo una cuestión vital y ella ahí como una comerciante delante del baúl cortando los trapos así no se puede ¿qué te hace falta? hace falta pensar discutir entre todos conversar los viejos escuchan como Litoska abre la puerta le da la doncella una carta para que la envíe a Fiodor y se encierra de nuevo le está enviando una respuesta crucial susura Alexei perdónanos señor por ser tan tontos nadie se acuerda de consultarle a los mayores así es la gente ¿sabes de qué me acordé a Liosha? la vieja se agarra de las manos tenemos que buscar en la ciudad un nuevo apartamento si Litoska no va a vivir con nosotros para que vamos a necesitar ocho dormitorios esa es una cuestión vacua una tontería hay cosas importantes los viejos deambulan por las habitaciones como sombras que no encuentran reposo hasta la hora de la cena Marfa sin objeto alguno se pone a resolver la ropa interior cuchichea con la cocinera solloza a cada rato y Alexei quiere hablar sobre las cosas importantes y dice tonterías a la hora de la cena aparece Litoska tiene la cara rosada y los ojos algo hinchados lo nuestro es tuyo dice el viejo sin mirarla se sientan y los dos primeros platos los comen en silencio los rostros los movimientos los pasos de los sirvientes todo transmite cierta tímida solemnidad Litoska tendríamos que empieza el viejo discutir en serio entre todos sí un licor gratira sirve el licor tampoco estaría más champán pero ya no hay pues así sea no hay manera sirven el licor el viejo bebe una copita tras otra vamos a discutirlo dice él es un asunto importante vital así no se puede es un horror papá cuando te gusta hablar suspira Litoska bueno bueno se sorprende el viejo lo dice así como por charlar no te enfades tras la cena la madre cuchichea con la hija un buen rato seguro que están hablando de trivialidades piensa el viejo caminando por las habitaciones no comprenden lo tontas lo importante que es esto lo serio es que es así no se puede es imposible cae la noche Litoska está acostada en su habitación y no duerme tampoco pueden dormir los viejos que se quedan cuchicheando hasta el amanecer las moscas no me dejan dormir de funfuña Alexei pero no son las moscas las culpables sino el destino fin viajeros de primera cuento de Antón Chehov un viajero de primera que acababa de almorzar en la estación donde se había puesto un poco alegre con pozca que tomó se tendió en el diván de terciopelo del coche se desperezó dulcemente y se adormiló transcurridos unos cinco minutos se desveló miró con ojos amodorrados a su vis a vis sonrió y dijo a mi padre que en paz descanse le gustaba que después de almorzar le rascasen los talones las criadas yo he salido a él con la sola diferencia de que después del almuerzo no me rasco los pies sino la lengua y el cerebro reconozco mi flaqueza me agrada charlar cuando tengo el estómago lleno me permite conversar un ratito con usted encantado por favor accedió el vis a vis después de una buena comida el motivo más nimio basta para que me afluyan a la cabeza ideas diabólicamente geniales ahí va un ejemplo los dos hemos visto junto a la cantina dos jóvenes oiría usted que uno de los dos felicitaba al otro por haberse hecho popular le felicito dijo por ser ya una persona conocida que comienza a adquirir fama desfijo que eran periodistas microscópicos o actores pero no se trata de ellos lo que me preocupa ahora caballero es lo siguiente que debe entenderse por gloria o por fama que opina usted puskin decía que la gloria era un remiendo sobre un andrajo todos la interpretamos a la manera puskiana es decir más o menos subjetivamente pero nadie ha dado de ese vocablo una definición clara y lógica cuánto daría yo por conseguir tal definición y para qué la quiere usted pues verá acaso si supiéramos lo que es la gloria conoceríamos el modo de alcanzarla contestó el otro pasajero tras breve reflexión debo confesarle caballero que en alguna época más temprana de mi vida buscaba la fama con todas las fibras de mi ser la popularidad constituía mi locura por así decirlo por ella estudié trabajé pasé noches en vela comía poco y perdí la salud y por cuanto me es posible juzgar con ecuanimidad creo que disponía de todas las premisas para lograrla la primera es es que soy ingeniero habré construido en Rusia una veintena de soberbios puentes he instalado la conducción de aguas en tres ciudades he trabajado en Rusia en Inglaterra en Bélgica la segunda consiste en haber escrito numerosos artículos sobre mi especialidad la tercera en que desde niño sentí debilidad por la química y dedicando mil ratos de ocio a esta ciencia he hallado el modo de obtener algunos ácidos orgánicos razón por la cual encontrará usted mi nombre en todos los manuales de química editados en el extranjero he trabajado siempre alcanzando el grado de consejero civil efectivo con una hoja de servicios inmaculada no quiero cansarle enumerando mis méritos y mis obras le diré tan solo que he hecho más que algunos personajes famosos resultado a las puertas de la vejez con un pie en la sepultura como aquel que dice no soy más conocido que el perro negro que va corriendo por aquel montículo quien sabe a lo mejor es usted famoso vamos a salir de dudas ha oído hablar alguna vez de Krikunov el compañero de viaje levantó los ojos trató de hacer memoria y terminó riéndose pues no no señor es mi apellido usted persona intelectual y entrada en gaños jamás ha oído hablar de mí la demostración es convincente a lo que se ve en mi afán de ser célebre he hecho precisamente lo contrario de lo que debía ignoraba los procedimientos adecuados y queriendo agarrar la gloria por los pelos me quedé con ellos en la mano y cuáles son los procedimientos adecuados el diablo lo sabrá usted acaso dirá el talento el genio la originalidad pues no señor mío paralelamente a mí volvieron e hicieron su carrera personas que comparadas conmigo eran vacías insignificantes y hasta perversas trabajaron mil veces menos que yo no hicieron nada del otro mundo ni brillaron por su talento ni siquiera aspiraban a la fama y ahí las tiene usted sus nombres aparecen todos los días en los periódicos y se pronuncian en las conversaciones si no se ha cansado de oírme le pondré un ejemplo hace unos años construí un puente y debo comunicarle que se aburría uno como una ostra a no ser por las mujeres y los naipes creo que me hubiera vuelto loco pero bueno lo pasado pasado de puro aburrido me lié con una cantante de mala muerte no sé por qué demonios todos estaban entusiasmados con ella a mi modo de ver era cómo decirle una corista simple y ordinaria como hay miles una moza huera caprichosa ávara y para colmo de males idiota comía sin medida bebía igual dormía hasta las cinco de la tarde y creo que no adesoraba más virtudes allí la consideraban una cocot como lo era en realidad pero cuando querían darle un título más fino la llamaban actriz o cantante por aquella época me encantaba el teatro de ahí la especulación con el título de actriz me causara tanta indignación mi cansonetista no tenía ningún derecho a llamarse actriz ni cantante era una criatura sin menor talento insensible yo diría que hasta miserable por cuánto se me alcanza cantaba horriblemente todo su arte consistía en alzar la pierna de cuando en cuando y en no aturdirse si alguien penetraba en su camerino solía elegir bodeviles traducidos con canciones donde tuviera que salir vestida de hombre con el traje muy ajustado en una palabra ¡paf! bueno pues escuche recuerdo que había de celebrarse la solemne inauguración del puente recién terminado hubo misas discursos telegramas etcétera yo ¿sabe? deambulaba nervioso junto a mi obra con el corazón a punto de estallar emoción de autor es cosa del pasado y no tengo por qué hablar con falsa modestia el puente me había salido las mil maravillas más que un puente era un cromo daba gusto verlo ¿cómo no iba a emocionarme viendo a toda la ciudad en la inauguración? ahora el público se volvería hacia mí pensé ¿dónde me escondo? pero eran vanos mis temores caballero salvo los personajes oficiales nadie me prestó la menor atención la gente miraba el puente desde la orilla como un rebaño de ovejas sin reparar para nada en el constructor desde entonces dicho sea de paso le tomé un odio feroz a nuestro respetable público que Dios confunda pero continuemos de pronto se removió el gentío con un rumor sonrieron las caras giraron los hombros sonidos deben de haberme visto supuse que iluso miré a la multitud y vi pasar por medio de ella a mi cansonetista seguida de una panda de golfillos los ojos los ojos de la mochedumbre iban tras esta procesión se produjo un murmullo de miles de voces es fuladita de tal que guapa encantadora de pronto alguien reparó en mí dos mocosos tal vez aficionados teatro me dieron se miraron y cuchichearon este es su amante que le parece a usted pues no para ahí la cosa un individuo enclenque de chistera y con barba muy crecida que llevaba largo rato cerca de mí venciendo el cuerpo ya sobre una pierna ya sobre la otra se tornó y me dijo ¿sabe usted quién es aquella dama que va por la orilla? es fulanita de tal tiene una voz malísima pero sabe manejarla que es un primor ¿podría usted decirme? le pregunté ¿quién ha construido este puente? pues Mireno lo sé un ingeniero ¿y quién edificó la catedral de esta ciudad? tampoco puedo decírselo a renglón seguido le pregunté quién era el mejor maestro y el mejor arquitecto y a todas mis preguntas contestó diciendo que no sabía dígame por favor terminé el interrogatorio ¿con quién vive esa cantante? con un ingeniero llamado Krikunov aquello era ya el colmo caballero más veamos lo que sigue ya no existen en el mundo trovadores ni bardos y la popularidad se debe casi exclusivamente a los periodistas al día siguiente compré Anelante el periódico y me puse a buscar alguna referencia a mi persona recorrí con los ojos largamente las cuatro páginas y por último hurra encuentro la noticia y me apresuro a leer ayer con tiempo magnífico enorme concurrencia de público y estando presentes su excelencia al gobernador de la provincia y otras autoridades se realizó el acto de bendición del puente reciconstruido etcétera y al final asistió a la ceremonia resplandeciente de hermosura la favorita de nuestro público la inteligente artista fulanita de tal huelga decir que su presencia produjo sensación la estrella iba vestida etcétera etcétera ni una palabra de mí ni la menor alusión aunque parezca mezquino créame que lloré de rabia me calmé considerando que las provincias son estúpidas que no se les puede pedir gran cosa y que para hablar popularidad hay que ir a los centros intelectuales a la capital a propósito por aquel entonces tenía yo presentado un trabajo en un concurso que había de celebrarse en Petersburgo a poco tardar me despedí y me fui a Petersburgo el camino era largo y para hacerlo más ameno tomé un departamento doble y me llevé a la cantante en todo el tiempo no hicimos más que comer beber champán y tru la la pero he aquí que llegamos al centro intelectual el mismo día del concurso precisamente a tiempo de cantar victoria se me había otorgado el primer premio hurra al día siguiente me fui a la avenida Nevsky y compré setenta copes de periódicos me apresuré luego a meterme en mi habitación del hotel a atenderme en el diván y a leer tembloroso aquel montón de papeles repasé un periódico y nada ojeé otro y tampoco por fin en el cuarto encontré una noticia que decía ayer llegó en el correo la conocida artista de provincias fulana de tal hacemos constar con gran satisfacción que el clima del sur ha ejercido en ella un influjo benéfico su magnífica figura escénica y no recuerdo que más en otro lugar menos visible y en grosilla de lo más diminuto decía ayer se celebró talita el concurso adjudicándole el primer premio al ingeniero fulano de tal y nada más por añadidura hasta pusieron mal mi apellido Kirkunov en lugar de Krikunov para que vea usted lo que son los centros intelectuales más aún queda algo al cabo de un mes cuando me marché de Petersburgo todos los periódicos a Porfía hablaban de nuestra incomparable sublime e inteligente artista y no osaban llamar a mi querida por el apellido sino que al referirse a ella ponían siempre el nombre y el patronímico unos años después estuve en Moscú me mandó llamar el alcalde con una carta personal para tratar un asunto del que Moscú con todos sus periódicos viene ocupándose hace más de cien años allí en un museo di cinco conferencias con fines benéficos creo que hablaba para ser conocido en la ciudad aunque solo fuera durante tres días no es así pero hay de mí no dijo una palabra ningún periódico de Moscú hablaban de todo de los incendios de los jurados que se dormían en las sesiones de los comerciantes borrachos pero del asunto que me había traído la ciudad de mi proyecto de mis conferencias ni acordarse simpático público el de Moscú voy en el tranvía con el vagón atestado de señoras de militares de estudiantes de cursivistas una pareja de cada especie se asegura que la Duma ha llamado a un ingeniero para tratar de tal y tal asunto dije al que iba a mi lado de modo que todo el mundo se enterase ¿sabe usted qué ingeniero es ese? el vecino movió la cabeza negativamente el resto del público me miró un instante y pude leer en todas las miradas lo mismo no lo sé se dice que alguien está pronunciando un ciclo de conferencias en tal y tal museo y que son unas disertaciones muy interesantes volví a la carga tratando de sonsacar al público y de entablar conversación con alguno de mis compañeros de viaje nadie me hizo el menor caso por lo visto no todos habían oído hablar de las conferencias y las señoras ignoraban hasta que existiera al museo en cuestión en fin la cosa no tendría tan importancia pero en esto caballero la gente se pone en pie y se agolpa en la ventanilla ¿qué sería? fíjese fíjese me empujó mi vecino ¿ve a aquel moreno que está tomando un coche? pues es el famoso andarín King y el tranvía entero sofocado de emoción se puso a hablar de los andarines que a la sazón tenía loco a todo Moscú pudiera sacar a corazón otros ejemplos pero supongo que bastan los citados admitamos que me equivoco en lo que a mí respecta que no soy más que un jactancioso y una nulidad pero es que podría indicar a un sinfín de contemporáneos nuestros de hombres notables por su talento y laboriosidad que han muerto ignorados ¿son acaso populares tanto navegantes químicos físicos mecánicos o agrónomos rusos? ¿conoce nuestro público a los pintores a los escultores y a los literatos rusos? hay hormigas literarias inteligentes y laboriosas que se pasan treinta y tres años a la puerta de las redacciones escriben Dios sabe que montañas de papel son procesadas veinte veces por difamación y no consiguen ir un palmo más allá de su hormiguero sí teme aunque sólo sea un astro de nuestras letras que haya sido popular antes que por el mundo se haya extendido la noticia de que lo han matado en un duelo o de que se ha vuelto loco o de que lo han deportado o de que juega las cartas haciendo trampas el viajero se embebió tanto en su discurso que hubo de incorporarse porque el cigarro se le había caído de la boca sí señor prosiguió excitado y como contraposición puedo citarle cientos de cantadoras de acróbatas y de payasos a quienes conocen hasta los niños de pecho sí señor chirió la puerta se formó una corriente de aire con olor a humedad y entró en el coche un individuo de aspecto lúgubre abrigo con escabina chiquiñera y gafas azuladas el recién llegado inspeccionó el departamento frunció el ceño siguió adelante ¿sabe quién es ese? son una voz en el otro extremo del coche el famoso taúr de Tula encantado en el proceso del banco ya lo ve usted rió el viajero locuaz ¿conoce perfectamente a un taúr de Tula pregúntele a ver si conoce a Semirdisky a Tchaikovsky o al filósofo Soloviov te fijo que esos nombres le pillan de sorpresa es una verdadera calamidad sucedió una pausa de varios minutos permítame que le pregunte a mi vez tosió tímido el compañero del departamento le suena a usted el apellido Puskov Puskov pues no no me suena es el mío dijo el compañero como cohibido de modo que no me conoce pues llevo 35 años de profesor de una de nuestras universidades soy miembro de la academia de ciencias y he publicado muchos trabajos el primer viajero y su acompañante se miraron y se echaron a reír fin no me suena no me suena no me suena de la academia